Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi primera aquí en Xbox One. La verdad que he jugado muy, 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 muy poco a la Xbox One desde que la tengo. Quizás, yo qué sé, en Call of Duty Ghost. Habré jugado unas 3 horas como mucho y mirad que ya la tengo desde hace una semana. Guerra Terrestre en Stormfront, este mapa que nunca jamás toca, entre este, el del castillo y otro gigante que hay por ahí. Increíble, madre mía, toca en esos mapas como la hostia. Pero eso sí, en Guerra Terrestre este juego parece un juego totalmente diferente. Merece la pena jugar Guerra Terrestre porque esto de que vas corriendo, corriendo por dominio, corriendo por los mapas y no ves a nadie. Te tiras ahí como un minuto buscando a la gente desesperado, te aburre el juego. Pues aquí no pasa. El caso chavales es que me saqué una Ken aquí jugando con mi amigo Cés. Entonces, aquí os voy a poner la clase a continuación para que la veáis. Es una... Me dio por cogerme el fusil de asalto, la SA-805, que no lo había cogido casi nada. Es decir, lo había probado unas cuantas veces con la mira de punto rojo. Que eso sí, en este juego yo creo que es en el juego que más merece la pena ponerse la mira de punto rojo. Ya que el factor más importante en este juego es la precisión. Este juego se mata rapidísimo. Y si tienes precisión vas a ganar el uno contra uno. De lejos, de cerca, de todos lados. Luego ya, pues, las típicas ventajas. Prestigitación, cazador, carroñero, el ojo de halcón. Es increíble. Ya vais a ver al final, cuando ya me saco el especialista, cómo mata eso. Así que aquí hemos avanzado. Hasta la racha ya iba 5-4. Si no creo... Si no veo mal ahí. Está bastante bien porque arriba a la derecha puedo ver en todo momento cómo iba en la partida y puedo comentaros. Entonces, ¿cómo me voy a sacar la que? En Guerra Terrestre, hasta que no arreglen los respawns, ya sabéis que van a meter una actualización. Se han dado cuenta que los respawns en este juego son una puta locura. Te reaparecen detrás, delante, da igual donde estés. Es casi impredecible el respawn. Se han dado cuenta que son una puta mierda y han dicho, pues bueno, vamos a arreglarlos. Vamos a meter una actualización. En Guerra Terrestre, o sea, si ya en Dominio a ti te sorprenden los respawns porque son fascinantes. En Guerra Terrestre es increíble. O sea, es prácticamente incontrolable mantener a los enemigos a raya, saber dónde van a reaparecer en cada momento. Entonces, la clave para sacarse una game, este modo de juego, es tener controlado una zona. En este caso, la mayor parte del tiempo ellos van a tener controlada... van a tener la bandera de C. Excepto luego que, bueno, ya la han tomado mis compañeros la bandera de C. Entonces, por estas casas, como hay un respawn bastante fuerte, este seguro que me ha reaparecido aquí al lado. En esta casa y por aquí a la izquierda, en las escaleras, hay un fuerte punto de respawn de los enemigos. Por lo que digo, pues voy a quedarme por esta zona y me fue bastante bien, la verdad. Lo controlé bastante bien, no me reapareció ningún enemigo en la espalda. Bueno, sí que me reapareció, pero me dio tiempo a reaccionar. Uy, ya sé que estoy en las escaleras. Entonces, me voy a mover todo el rato por esta zona. Vais a ver que el arma va muy, muy bien. Me sorprendió muchísimo cuando me saque el especialista. Que sale el impacto rojo, como que haces más daño. Es increíble como mata. Aquí ya me saco el especialista. Bueno, mata de una o dos balas al suelo, va el enemigo. Entonces, chavales, una cosa que también está bastante guay es que este fin de semana había puntos dobles para la Next Gen, para Xbox One y Play 4 para celebrarlo. Pues resulta que con la Kain también te dan puntos dobles, por lo que conseguí puntos por 4. Una baja en dominio son 50 puntos, por 2, 100, por 2, 200 puntos. Incluso luego, si haces tiros en la cabeza, el especialista me dan 400 puntos por baja. Vais a ver que es una auténtica hinchada de puntos. Por cierto, aquí había un Satcon que no lo veía. Estaba tan pendiente de pensar cómo iba a sacar esta Kain y dónde estaban los enemigos como ese. Que digo, no me di cuenta que estaba el Satcon ahí. Entonces, Guerra Terrestre la verdad que es increíble. Cambia totalmente el juego. Como os digo, es un caos por los respawn, pero si aprendes a controlarlo, te puede ir muy, muy bien en este juego. Ya no me pasa eso de estar media hora por ahí corriendo. Fijaros ahí, de un cargador, de menos de un cargador. Y fallando incluso algunas balas, me he podido cargar a 3 enemigos. Por lo que está fenomenal. Entonces, chavales, aquí ya... Creo que va a llevar la Kain aquí tan rápido. No, todavía no. Tengo que dar una vuelta más por ahí. Y lo que estaba diciendo, puntos por 4, consigo unos 400 puntos por baja. Lo cual es una auténtica pasada. Voy a dar mis impresiones también de lo que me está pareciendo la Xbox One hasta ahora. Si os la recomendaría. Ah, por cierto, aquí veis la Kain con una triple estomata como la hostia. Por cierto, el efecto de cuando tiras la Kain en este juego. En Modern Warfare 3 se ponía así un poco rojiza la pantalla y tal. Te van los puntos dobles. Pero es que en este juego no ves una puta mierda. Hay algunos mapas que tiras la Kain, por ejemplo, del castillo. Y es que no ves absolutamente nada. A no ser que esté muy cerca. No ves prácticamente nada. Y creo que lo vais a ver a continuación. Mirad, es que se pone como un humillo que te impide ver. Entonces, chavales, mientras que veis la hinchada de puntos que me pego. Porque la verdad, creo que me hago también una racha de casi 40 bajas. Me quedo en 39 bajas después de sacarme la Kain. Está muy guay. Me voy a dar tiempo a opinar un poco sobre la Xbox One. Si queréis comprar la Xbox One... Por cierto, una cosa que me interesa, un dato. Ayer por la noche, sábado... No, viernes, perdón. Que suele haber bastante gente jugando. Habían unas 30.000 personas jugando a Call of Duty Ghosts en Xbox One. Ojalá se pudiera juntar las plataformas. Pero no. Aunque los trailers decían que sí. Pero bueno, supongo que también están trabajando en ello. El caso es que había 30.000 personas jugando en Xbox One a Call of Duty Ghosts. Me gustaría saber en Play 4, muchos de vosotros ya la tendréis, cuánta gente había. Me gustaría que me lo digierais en los comentarios para comparar datos. Aunque sean poquitas personas, entre comillas. La partida a mí me busca muy rápido. Me va todo genial en la conexión. Ya os digo que en este juego es el juego que mejor me va la conexión. Entonces, primera impresión de Xbox One. Es muy cara, es muy cara. 500 pavos. Yo te recomiendo que te la compres si realmente le vas a sacar partido. Eso sí, es muy silenciosa. Yo lo noto como una muy buena consola con buenos materiales. La refrigeración es increíble. Prácticamente el Xbox One es muy grande. Pero es grandísimo la refrigeración que tiene. Tiene una refrigeración increíble. Tiene todo ranuras. Creo que en la Play eso va a fallar un poco. En el tema de la refrigeración. Pero bueno. Muy silenciosa. Si realmente vais a sacarle partidos. Vais a comprar el Forza, el Rise. Un montón de juegos. Yo os recomiendo que sí os la compréis. Porque os va a encantar. Los juegos van muy fluidos. Incluso este Call of Duty. Yo tengo la teoría de que es un juego de la anterior generación. Este juego no aporta grandes cosas para la Next Gen. Pero bueno. También va muy bien. Se notan algunas veces los gráficos. Así que yo os recomiendo que os compréis una consola de la Next Gen. Ya sea Play 4 o Xbox One. Si realmente le vais a sacar partidos. No os compréis una consola simplemente por Call of Duty o la Xbox. Porque van a salir antes los DLCs. Ya que son muy caras. En el caso chavales. La partida se ha terminado. Un 54.8 por ahí que me he hecho. Está bastante bien. Nada más chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Mi primera era Ken en Xbox One. Puntos por 4. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.